¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está aquí Cada uno le va a dar la paz al de su derecha ¿Qué hace el viejo? Con una excepción El que tenga alguna cuenta que arreglar con alguno que esté libre Es el que vaya a donde tenga que ir Y que le dé la paz a su enemigo Yo me creía que no iba a tener a nadie el varón para hacerlo Y hubo un chico que salió de aquí, de este lado Que usó toda la asamblea Y se fue para allá Y le dio la paz a un amigo suyo Que no era tan amigo Y le dio la paz Y yo me quedé todo el mundo callado Pero todos dijimos ¡Olé! ¡Olé! Pues si quieren hacemos lo mismo Le damos la paz a nuestra derecha Y a nuestra izquierda Si alguno tiene que arreglar sus cuentas con alguien ¿Qué sabrá? Podéis darnos la paz Señor, el Señor nos bendiga y nos conceda su paz Amén La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Que siguiendo soy usted Amén Y una cosita